Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Para el creyente, y yo creería que también para el ateo, es muy importante saber qué y cómo es ese Dios que adoran los religiosos. Y digo, ¿qué es importante para los ateos? Pues creo que si hay que negar o aceptar algo, hay que saber de lo que se trata. El problema comienza cuando hay que encontrar una definición de Dios. Esta varía mucho de religioso a religioso. Cada uno tiene su propia versión. Para muchos Dios es un ser parecido a un viejito de barba que te ama y te cuida. Para otros es solamente una especie de energía universal. Para otros, ya medio forzados, Dios somos nosotros mismos. Y ya en la locura total, para otros es la naturaleza que nos rodea. Los ateos no creemos en ningún Dios, pero en este video tomaré como objeto de estudio al Dios judio cristiano. El Dios que describe la Biblia y que adora la mayoría de la civilización occidental. Aunque lo que diga sobre este tema puede ser aplicado a cualquier Dios, ya sea en activo o a los miles de dioses que ya caducaron. Creo que la mejor forma, más bien la única, de conocer a Dios es por lo que se puede leer de Él en la Biblia. Por suerte, ese libro describe exactamente cómo es Dios y las características que posee. Por lo que puede ser relativamente sencillo definirlo. Yo lo haré basándome en las cualidades que describe la Biblia. Todos los religiosos conocen estas cualidades, pero es muy importante definirlas si lo que queremos es conocer a ese amigo imaginario de millones. Debo aclarar que ya he hecho un video sobre las cualidades de Dios. Sin embargo, quiero hacer un repaso de algunas cosas y ofrecer más elementos. Así que, comencemos. La sabiduría e inteligencia de Dios es una de las características divinas más conocidas por el religioso. Dios es infinitamente sabio y nunca se equivoca. Por lo menos, es lo que los religiosos dicen y pregonan. La Biblia lo muestra en cientos de versículos. Así es, hijos míos. Ya en el libro de Job se lee que Dios es sabio de corazón. También que con Dios está la sabiduría y el poder. Soy Dios el consejo y la inteligencia. En Isaías podemos leer. No sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y para rematar, en Daniel leemos. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dios es el ser más inteligente, en el cual toda la sabiduría se encierra. No hay que dudar, no hay que temer. Sobre todo, no hay que dejar de dar el diezmo, ¿eh? Y como es lógico pensar, la Biblia al ser totalmente inspirada por Dios, tampoco tiene errores. Es ahí donde comienzan los problemas. Nombrar todos los errores y contradicciones de la Biblia tomaría algo de tiempo, ya que son miles. Y nombrar los errores de Jesús, pues también. Así que para no hacer muy largo este video, veremos un par de ellos, de los muchos que vienen en la Biblia. Esto tomado en forma literal, pues es un error. De hecho, se murieron todos los de esa generación, y el tal Jesús no ha aparecido por ningún lado. Claro, los creyentes podrían decir esto, miren. ¡Chale, canal! ¿Qué manera tan sin embargo de tomar la palabra de mi Diosito adorado? Es de que no hay que tomarla de forma literal. ¡Es una parábola! ¡Chale! Pues no, porque ninguna parte dice que sea una parábola. Otros creyentes afirman que la generación a la que se refiere el versículo no es literal, y comienzan a hacerse bolas con cálculos y cifras tratando de explicar lo que para ellos es una generación. En fin, todos los religiosos se meten en más problemas de los que ya tienen, tratando de encontrarle la cuadratura al círculo con este versículo. En el Evangelio de Marcos, que es uno de los que más me gusta, leemos esto. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la Tierra tres días y tres noches. Ay, me encanta este versículo que nos habla de peces, de hombres viviendo dentro de ellos. Ay, yo quisiera algún día vivir dentro de un pez, para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, o, 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 pasar la noche en vela pensando en ti. Creo que eso no viene en la Biblia. Esto del pez que sirvió de hotel, es una de las equivocaciones más claras y evidentes del Jesús Dios. Otro que no deja de asombrarme, es que Jesús vaticinó que resucitaría los tres días y tres noches. Pero todos sabemos que Jesús solo estuvo en calidad de cadáver un máximo de día y medio. Se muere un viernes en la tarde, y ya para el domingo, pues andaba tan campante apareciéndose por todos lados. Si lo que quería Jesús era cumplir lo que dice este versículo, pues debería haber salido de la tumba hasta el lunes por la mañana. Pero a lo mejor no aguantó el hambre, o la peste de su propio cuerpecito putrefacto, o se salió a comprar algo para curarse las heridas, ¿verdad? No hay prácticamente ninguna explicación razonable para esto. A menos que los religiosos comiencen de nuevo a hacer maromas con las cifras, y a darle a los tres días y tres noches significados diferentes. Y ya ni hablamos de la estupidez del versículo a decir que Jonás fue tragado por un gran pez, y en lugar de ser digerido, el tipo estuvo dentro de ese pez por tres días. Estos son solo dos ejemplos de los errores bíblicos. Estoy seguro de que los religiosos tienen una respuesta exacta para justificar tales tarugadas. Una de ellas es eso de la interpretación. Con esa salvajada de que no sabemos interpretar la Biblia, ¡uh! Solucionan todo. Son increíbles. Pues los religiosos dicen que Dios está en todas partes en todo momento. Pero en la Biblia esto no queda muy claro que digamos. Existen pocos versículos que hablan de esto en forma directa. Al decir que Dios está en todos lados al mismo tiempo, se asume otra característica divina, la invisibilidad. Dios es en esencia un ser invisible y etéreo. Solo así se puede uno imaginar a un ser que está en todos lados en todo momento. Las cualidades de omnipresencia y la de invisibilidad traen consigo varios problemas. Digo, si queremos entenderlo. A pesar de que Dios está en todos lados, la Biblia dice que Dios fue visto de manera precisa varias veces. Hasta habló con varias personas. Esto significa que para ser visto y escuchado, tiene que estar ahí y no en todos lados. Además, para eso debió dejar de ser invisible. Es imposible decir con seguridad que Dios es invisible, ya que según la Biblia, algunos lo pudieron ver. Dios es invisible y visible, apoluntan a los ateos pecadores. Ya lo dice en Génesis. Y llamó Jacobo el nombre de aquel lugar, Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Y en el éxodo dice que vieron a Dios entre Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado desafiro. Y que Dios habló a Génesis cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Pues ya no entendí. Entonces, ¿Dios es invisible o solo es invisible a veces? Hay otra cosa que me sorprende de este relato. Según él, Dios tiene dedos, cara y espalda. Esto equivaldría a decir que Dios está compuesto por algo físico que se puede ver y por lo tanto, sería contrario a su condición de ser espiritual o inmaterial. Es muy difícil imaginarse que Dios es un ser espiritual invisible cuando la misma Biblia dice lo contrario. Este es un tema muy amplio y lo veremos en otros videos. Algo muy curioso que veo en los religiosos es que cuando quieren referirse a Dios siempre miran y apuntan hacia el cielo. Si Dios está en todas partes, pues no tiene sentido buscarlo en el cielo ni entre las nubes. Porque está en todos lados, ¿no? Esta es una de las características que despierta más polémica. La capacidad de Dios de saberlo todo. Dios lo sabe todo. Sabe de nuestro pasado, conoce nuestro presente y sabe lo que nos ocurrirá en el futuro. Dios conoce todo de nosotros y del mundo. El problema que veo con esta característica es que en muchas de mis conversaciones con los religiosos parece que no entienden muy bien lo que significa y tienden a no interpretarlo correctamente. La mejor manera de salir de dudas sobre esto es investigar en la Biblia. A ver qué nos dice. Hijos míos, el asunto es claro. El libro de Job dice, pero ahora me cuentas los pasos, más él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Yo conozco todo lo que puedas y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Así que no veo por qué dudan, por qué se hacen pelotas. Dios es omnisciente y ya ha quedado claro. No, pues muy bonito lo que dice el Padre. Pero solo hay un pequeño problema con esto de la omnisciencia, que es imposible congeniar esta cualidad de Dios con el libre albedrío, ya que Dios conoce nuestro futuro y que se supone que nuestra historia está escrita de antemano. Dios sabe exactamente quiénes se salvarán y quiénes no. Ese tipo lo sabe todo. Ya que lo sabe todo, ¿cómo puedo yo elegir si ya mi destino está escrito? Según esta premisa, no importa lo que yo decida o haga, a la larga terminaré cumpliendo lo que ya Dios tiene escrito para mí. No tengo salida. Muchos religiosos suelen responder a esto de esa forma. Mira, mi Villalpando, ¿qué pasas de veras? Mira, puede que el Diosito sepa nuestro futuro, pero nosotros no lo sabemos. ¿No ves lo que eso significa? Yo sí estoy andando por ahí de chismoso diciéndonos qué nos pasará. Así que nosotros escogemos nuestro destino y yo sí sé qué escoger. Mira, mi querido Elberga Larga, el que lo sepas o no, no tiene absolutamente ninguna influencia en los acontecimientos futuros, ya que irremediablemente acabarás haciendo lo que Dios dice que vas a hacer. Además, pues existen también varios versículos que niegan que Dios sea unisciente y que Él lo sepa todo. Yo, como Mateo, no creo que mi destino esté escrito ni nada por el estilo. Nadie sabe mi futuro. El futuro no existe. Lo vamos creando día a día a través de nuestras decisiones. Yo no vivo para cumplir lo que dice un ser invisible. Y me extraña que los creyentes digan que pueden elegir libremente qué hacer sin ver que contradicen todo lo que dice la Biblia al respecto. Creo que ningún religioso podría dudar de esta cualidad divina, ya que es una de las que se habla más en la Biblia. En todo ese libro vemos que Dios es todopoderoso. Así que los que escribieron este libro dejaron muy claro este punto. Todos los creyentes aseguran que su Dios es todopoderoso y creador de todas las cosas. Hasta lo dice el credo que repiten todos los domingos en la misa. Pero solo por curiosos, veamos lo que nos dice el Padre sobre esta cualidad. El Génesis es muy claro en cuanto a la omnipotencia de Dios. Dice así. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y si quieren ver más versículos donde se hable de la omnipotencia de Dios, búsquenos ustedes porque yo tengo que ir a la visita conyugal con las monjas de la congregación de las carmelitas descalzas hasta el cuello. Al ser ateo, yo no creo que desde el punto de vista del razonamiento y la lógica, Dios sea un ser todopoderoso y creador de todas las cosas. Porque eso implicaría que Dios también creó el mal y las calamidades humanas. Si se analiza, esto es contradictorio porque los religiosos piensan que todo lo que creó Dios es bueno y que de sus creaciones no puede salir la maldad. Aunque no lo crean, en la Biblia se dice en varias ocasiones que Dios creó el mal y las calamidades que nos azotan. Sin duda, Dios creó el mal y las enfermedades. También es conocida la popular afirmación de que el mal no existe. Solo es la ausencia del bien. Esto es una estupidez. Ya que la Biblia trata y nombra al mal como algo bien definido y no como ausencia de bien. Un argumento que los ateos usamos con frecuencia para demostrar la falta de lógica al afirmar que Dios es todopoderoso, es el famoso argumento de la piedra pesada. Va más o menos así, miren. ¿Podría Dios crear una piedra tan pesada que ni él mismo pudiera levantarla? Si el religioso contesta afirmativamente, queda claro que Dios no es omnipotente al no poder cargar dicha piedrota. Otra cuestión. ¿Las leyes naturales son independientes de la creación divina? Dios debe acatar las leyes naturales. Por ejemplo, la ley de la gravedad es la velocidad con la que la tierra atrae a los objetos y el oxígeno lo que respiramos. ¿Por qué Dios creó las leyes naturales así y no de otra manera? Dios pudo muy bien haber hecho que la gravedad tuviera valores más bajos y así nadie se moriría por una caída o tendría huesos rotos o accidentes. También pudo habernos hecho con la capacidad de respirar nitrógeno, que es mucho más abundante en la naturaleza que el oxígeno. ¡Chale, carnal! ¡Me cae que eres bien quien sabe cómo! No, Diosito lo hizo de esa manera porque era lo mejor para el mundo, para nosotros, para nuestro ambiente. O no, cuando vas a una fiesta y estás animada dices, ¡Ay, qué buen ambiente! Además, Diosito hace las cosas que se le pega a su santa y reverenda rana. ¡Aleluya, aleluya! Y que cada quien agarre la suya. Y yo les pregunto, ¿qué sentido tiene adorar a un Dios caprichoso que hace las cosas a su antojo? Otra de las características de este Dios es la inmutabilidad. Ser inutable significa que siempre es el mismo, sin experimentar ningún tipo de cambio o mutación. No cambian ni Dios ni sus designios. A pesar de todos los versículos bíblicos que aseguran que Dios no cambia nunca, también en varias ocasiones la misma Biblia parece afirmar todo lo contrario. O sea, que Dios cambia de opinión y no es el mismo. En el Génesis se lee claramente que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre y que le dolió en su corazón. Es claro que Dios se arrepiente de su creación. Como podemos ver claramente, hay dos cosas que resaltan aquí. O Dios se contradice en varias ocasiones, o esto de la inmutabilidad divina es una reverenda tontería, es ambigua y no debe ser tomada muy en serio. En cualquiera de los dos casos, Dios no queda muy bien parado. Otro ejemplo de este Dios bipolar, que un día dice una cosa y al otro día hace otra cosa, es este. Todos recordamos los hechos ocurridos durante el diluvio universal, o en la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. En estos dos bellos ejemplos del amor de Dios hacia sus criaturas, vemos una total destrucción de seres humanos, incluyendo mujeres y niños. Estos crímenes fueron realizados directamente por el mismo Dios para erradicar el mal. En estos casos, Dios se nos presenta como un Dios combativo y vengativo, que promovió múltiples guerras e inclusive asesinó con sus propias manos a muchas personas. Esto en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento vemos a un Dios completamente diferente. Un Dios que está lleno de amor, buena onda, todo ternura, y que parece haber olvidado su negro pasado criminal. Si esto no es cambiar, pues yo ya no sé qué pudiera hacer. Total, vayan echando a la basura esta cualidad de la inmutabilidad. Ahora le toca el turno a una de las cualidades más nombradas en la Biblia, pero a su vez una de las que menos se habla, la popular y nunca bien ponderada justicia de Dios. El librito Adorado por Millones dice en numerosas ocasiones que Dios es infinitamente justo y que dará a cada uno lo que se merece. Nuestro Señor es un Dios justo, lo dice el Deuteronomio. Porque Jehová, vuestro Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, hijos míos, Dios es justo e incorruptible. Y también en Juan se dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Y hay más, Dios nuestro Señor es más justo que mis pantalones. Ay, digo, Dios me perdone la comparación. A pesar de esos versículos que le hablan de la justicia divina, yo la verdad no creo que eso sea cierto. ¿Es verdad que Dios es un ser justo? Por supuesto que hay que ser bastante ingenuo como para pensar que el mundo es o fue alguna vez un lugar justo. Prácticamente todo lo que nos rodea está lleno de injusticias. Miren, vemos en la vida y la gente buena suele sufrir desgracias inmerecidas. Observamos cómo los desastres naturales le quitan la vida a cientos de personas inocentes. Las víctimas más numerosas de la injusticia son los niños. Ellos son los que suelen sufrir los estragos de la falta de justicia en cada momento. Si los religiosos piensan que la historia bíblica del diluvio es cierta, tendrían que admitir que en ese suceso tuvieron que morir millones de niños inocentes. Por un error que cometieron sus progenitores. De ahí parte mi gran duda. Una duda que incluso cuando era un creyente convencido me carcomía el cerebro. ¿Por qué si Dios es justo tuvieron que morir esos millones de niños en el diluvio? Nunca obtuve una respuesta coherente. Algún padre me contestó una tarugada como esta. Los caminos de Dios son misteriosos. Me dieron ganas de patearlo, pero me contuve porque me acababa de lustrar los zapatos. A ver, ahí les va un ejemplo. Supongamos que un ateo, digamos de Suecia, tiene una vida intachable. Nunca ha cometido un crimen ni nada reprobable. Es un buen esposo y un gran padre, aparte de un buen amigo. Digo, con problemas y defectos como todos. Pero en términos generales, es una chulada de ser humano. Por otro lado, tenemos un criminal, asesino, violador y pedófilo, cuya vida es una desgracia. Ahora imaginemos que ambas personas mueren y el asesino se arrepiente de todo antes de enfriarse y acepta a Jesús en su corazón y todas esas jaladas religiosas. Según las creencias religiosas, en el caso del ateo, se irá sin ningún trámite al infierno porque no cumplió con uno de los principales mandamientos de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y nuestro amigo, el criminal, solo por arrepentirse, se irá directito al paraíso como una recompensa a su conversión final. Estoy seguro de que el creyente promedio diría esto, miren. ¡Chale! ¡Qué pinches ejemplos pones, Miguel Pandón! ¡Consejaron que el arrepentido se va al cielo! ¡Acepta Diosito en su corazón, el ateo no! Pero los dos tuvieron su oportunidad para arrepentirse, el ateo escogió mal y pues que se chingue en el infierno eternamente por tarugos. Eso no lo discuto, cada uno elige. Pero aquí de lo que se trata es de saber si esto es justo o no lo es. ¡Seamos sinceros! ¿De verdad les parece justa la condenación del ateo decente y el premio del asesino redimido? ¡Háganme el favor de dejarme su opinión en los comentarios de este video! Ahora, su respuesta debería compartirla con los familiares y víctimas del asesino, a ver si es justo. Además, si creen que realmente Dios es justo, eso es contrario a la bondad. La perfección es la característica de Dios que resume todas las cualidades anteriores. Al decir que Dios es perfecto, se da por hecho que es un ser exento de fallas y errores. Como hemos visto, puede haber dudas bastante sensatas de cada una de estas supuestas cualidades divinas, por lo que el término perfección divina se hace bastante difícil de entender. La Biblia, como único libro que podemos consultar para saber cómo es este personaje, nos dice en varios versículos que Dios es perfecto. Y ya cuando, ¿qué estás haciendo fuera de la bachiñeca, carnal? Mi Diosito adorado es el ser más perfecto del universo. En la iglesia a la que voy, la de los adoradores del santo prejuicio y de la Virgen sumergida de Acapulco, leemos la Biblia. Ahí dice clarito en Mateo que seamos como él, o sea, sí, perfectos. En Samuel lo vuelven a repetir otra vez de nuevo y dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y apresolada la palabra de Jehová. Ahí sí no lo entendí, pero de que es perfecto, lo es. ¿Y por qué sé que Diosito es perfecto? Pues porque lo dice la Biblia, güey. Sin tomar en cuenta todas las características y cualidades divinas donde se observa dramáticamente que Dios es todo menos un ser perfecto, aquí vamos a darle un vistazo desde otro punto de vista. A ver, algo que sea perfecto quiere decir que está libre de errores. Ni uno solo, ¿eh? Y es algo que no necesita nada debido a su grado de perfección. Dios, por ser una criatura absolutamente perfecta, pues no debería hacerle falta nada. Es un ser pleno y perfecto, sin mancha. Por lo tanto, no requiere absolutamente de nada. Sabemos que no es así. Dios necesita desesperadamente de nosotros. Desea muchas cosas de nuestra parte y tenemos la obligación de dárselas o las consecuencias las pagaremos nosotros. Y me pregunto, ¿por qué un ser que en esencia es perfecto necesita de tantas cosas de nosotros? Miren, Dios necesita que lo adoremos, que lo veneremos. Necesita de nuestras oraciones, de nuestro tiempo, de nuestras obras. En fin, para ser un hombre totalmente perfecto, se ve que necesita de muchas cosas. Si nos vamos a poner a hacer una lista de todas las cosas que este ser perfecto necesita, pues no acabaríamos nunca. Además, la mayoría de nosotros que por un tiempo fuimos creyentes, sabemos todo lo que ese ser necesita. Solo voy a nombrar un versículo bien tierno y cariñoso en donde el Dios judio cristiano deja ver todo su amor y afecto por su divina creación. El versículo en cuestión lo podemos encontrar en la pístola 1 de Pedro, versículos 5 y 6, y dice, ¡Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo! ¡Qué ternura, ¿verdad? De hecho, si cualquier cristiano trata de ser una persona que agrade a Dios, es muy probable que invierta gran parte de su energía, de su tiempo, e inclusive dinero, para complacer a este Dios tan perfecto que no necesita nada, pero que lo quiere todo desesperadamente. Lo que me parece más interesante todavía es imaginarnos a Dios antes de la creación del universo. Este personaje totalmente perfecto, de pronto necesita crear un mundo y dotarlo de criaturas para que lo adoren solamente a él. Esto es muy curioso, ya que en su estado de perfección no debería querer o necesitar nada. Y la pregunta que sería esencial es esta, ¿Qué llevó a Dios a ser este universo, este planeta y todos sus habitantes, si él era y es perfecto? Además, hay que recordar que Dios es omnisciente, y que, por supuesto, sabía todo lo que iba a provocar creándonos. ¿En serio? ¿Los religiosos nunca han pensado en estas cosas? Con toda seguridad que no, ¿eh? A los religiosos les cuesta mucho trabajo racionalizar sus creencias, desmenuzarlas y sacar conclusiones. Son una manada informe y manipulable que se deja llevar. De hecho, dudo mucho que algún religioso haya llegado hasta esta parte del video. Pero si algún despistado lo ha hecho, lo felicito por haber llegado hasta aquí. Eso indicaría que quiere aprender más sobre ese Dios al que adora, que puede confrontar sus creencias y hacerlas temblar. Si fue así, lo felicito de corazón. Esto es todo. Le recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse el nuevo contenido. En la descripción les dejo la liga del grupo de La Fosa Escéptica en Facebook, que ha crecido mucho, ¿eh? Y está muy interesante. También les dejo las ligas por si deciden convertirse en patrocinadores de este esfuerzo por divulgar el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Alfonso Villalpando.